Francisco, la historia de un hombre libre y alegre. A Madonna Pica le costó muchísimo, pero por fin convenció a su marido que lo que pensaba hacer yéndose a Roma, nada menos que a matar a Francisco, era una grandísima locura. A los pocos días de todo aquello, Francisco regresó a Cis. Traía puesta la misma ropa que había conseguido de aquel pobre en el camino. Venía a pie porque había vendido por allí el caballo. Venía más flaco, pero se le veía con mucha alegría, que se le salía por los ojos y por todo el cuerpo. Como es natural, Pedro Bernardone lo estaba esperando, y con ninguna alegría, por cierto. Esta vez sí que no hay pelos que valgan. Padre, solo trato de explicarte una decisión. Es intolerable, es intolerable. Y lo mismo que te vio mi amigo Enrico, te verían otros más. La verdad es que yo no vi a nadie conocido más que a ese Enrico. ¿Sabes hasta dónde has arrastrado mi nombre? Hasta ninguna parte, padre. Si me hubiera comportado como un ladrón, como un borrachón, entonces sí. ¿Pero qué es lo que he hecho para arrastrar ese nombre tuyo? ¿Compartir mis tías en Roma con los limosneros de la plaza de San Pedro? ¿Y qué? He aprendido mucho de ellos. Sí, ya veo que has aprendido a ser un sucio y un apestoso como ellos. A los que tenemos dinero nos es muy fácil criticar la suciedad de los que no lo tienen. Ponte a vivir unos días con ellos y verás qué distinto ves todo. Y además, eso es lo de menos. Te digo que he aprendido. Y ya ves, padre, con qué serenidad te lo estoy diciendo. Estoy calmado, estoy tranquilo. Roma me ha servido para madurar mi decisión. ¿Pero cuál es esa decisión? Otra vez, padre. Quiero hacerme pobre. Ya que no lo he sido porque nací rico, quiero hacerme pobre para compartir con los pobres su vida y sus problemas. Quiero hacerlo para seguir el evangelio, para que otros cristianos vean que es posible la alegría en la pobreza, que no es necesario tener muchas cosas para ser felices. Pero, Francisco, es que no ves que a nadie se le ha ocurrido eso. Dios, y él sabrá por qué, hace nacer a unos ricos y a otros pobres. No vas a ser tú quien le quiere emendar la plana, ¿no? Y ya ves tú la misma iglesia, el mismo papa, los mismos obispos que habrás visto a montones en Roma. ¿Cómo vive esa gente de bien? Mejor que cualquier caballero y cualquier duque. Y hasta es natural. Ellos son gente importante. No vas a decirme tú. Y ellos siguen el evangelio. ¿O no? Eso es otra cosa que Roma me ha enseñado. Que la iglesia de los cristianos se ha ido llenando de dinero, y de papeles, y de herencias, y de títulos, como si fuera una tienda más. Una tienda como la tuya, que se ha hecho como un comercio. Hace falta vivir de otra forma dentro de la iglesia, para que el papa, esos obispos que tú dices, los curas, se den cuenta de que no. No, de que cuando hay tanto poder y tanto dinero, la iglesia empieza a pudrirse, y está uno a mil leguas del evangelio. ¡Oh, qué orgullo! Y te crees tú el enviado para dar esa lección, nada menos que al mismísimo papa. Pero, grasevisto, qué soberbia más mayúscula. Francisco, decididamente tú estás loco. No, padre, yo no quisiera dar lecciones a nadie. Yo solo quiero vivir así, sin más. Bendito señor, y caerme a mí esta desgracia en sala. Padre, ya está bien. Tú no quieres entrar en razones. No veo qué desgracia puede ser esta. ¿Qué pierdes tú con esta decisión? ¿Cómo que pierdo? Voy a hacer la burla de todo Asís. No ha sabido criar un hijo que sea su continuador en el negocio. Ha alimentado durante 24 años a un loco, que no ha hecho otra cosa más que derrochar su dinero, y que después, si te he visto no me acuerdo. ¿Te parece poco eso? Pues sábete bien, Francisco, que tendrás un castigo ejemplar, que jamás pondrás un dedo en la herencia, que si quieres ser pobre, lo vas a hacer de veras. Y entonces, ya veremos. Después de la experiencia en Roma, después del encuentro tan caliente con su padre, Francisco necesitaba pensar y reflexionar para ir madurando, como él decía, esa decisión suya, que todavía estaba un poquito verde, aunque cada día iba cogiendo ya mejor color. Mira, Adriano, si cada día lo veo más claro. Bueno, Francisco, yo admito que estés decidido a hacerte pobre, como tú dices. Pero lo que no veo ya claro es que vas a hacer después. ¿Para qué te sirve eso? Bueno, después me dedico a rezar. ¿Y nada más? Bueno, eso ya es muy importante, ¿no crees? Sí, pero yo creo que esa decisión tuya podría servir de ejemplo a otros. Y si te encierras a rezar, como hacen todos los monjes, pues nadie se entera. Por eso te decía que, ¿después qué? Bueno, pero si yo no quiero ser monje ni nada de eso, Dios me libre. Sí, ya lo sé. Hay que darle tiempo al tiempo, ¿no crees? Ya iré viendo. Adriano siguió su camino y Francisco se quedó solo, pensando, paseando, cavilando. Así llegó muy cerca de la iglesia de San Damián, una iglesia que estaba cerca de Asís, medio abandonada, casi en ruinas, con las paredes caídas, y allí entró. Allí delante se fue Francisco y se arrodilló a rezar ante un gran crucifijo que se conservaba en la iglesia. No había un alma allí, y sí mucho silencio. ¿Y después qué? Dejo todo lo de casa. Empiezo a vivir de limosna como un pobre cualquiera, como aquellos amigos de Roma. Vivir al día sin preocuparse de mañana, como los pájaros del cielo, como los nirios del campo. Pero, Señor, ¿después qué? ¿Yo solo? ¿Así? ¿Eso es lo que debo hacer? ¿Voy a terminar siendo un monje solitario o uno de esos de los grandes conventos? ¿Eso es lo que debo hacer? Francisco, ve y repara mi iglesia. No ves que está en ruinas. De repente, Francisco cayó en la cuenta de lo destrozada que estaba aquella iglesia. Empezó a mirarla y, la verdad, parecía que se podía caer en cualquier momento si no se la arreglaba pronto. Eso podría ser lo primero de todo, arreglar esta iglesia, levantar paredes nuevas, limpiarla. Pero, claro, para esto hace falta dinero, para comprar las piedras, cristales nuevos. En la tienda, mi padre tiene unos baños muy valiosos, los que trajo hace poco. si los vendo con el dinero que saque. Sí, creo que habrá de sobra para empezar este trabajo. Bueno, creo que ya tengo algo fijo que hacer. A la tienda, a buscar de dónde sacar algo de dinero. Gracias, señor. Ya tengo algo que hacer. que sea, la tienda, Aprovechando un rato en que su padre no estaba en la tienda para que no le viera Francisco sacó de allí varios fardos de paño nuevo Pensaba venderlos enseguida Y así, ligero, como estaba acostumbrado a hacer todas las cosas cuando se le ocurrían Francisco montó en su caballo y se fue volando a la ciudad de Foligno Donde conocía a un buen comprador de paños Pensaba que él le pagaría una buena cantidad por aquellos Sí, sí Efectivamente, muchacho Son magníficos ¿Le interesan, entonces? Bueno, ya me conoces, hijo Tú sabes que la mercancía de tu padre siempre me resulta interesante Lo que no sabía es que Bernardone quisiera vender ahora estos paños Tenía entendido que quería conservarlos un tiempo más para ver si subía de precio Pero, ya ve, uno cambia de parecer de un día para otro Bueno, para mí mejor Entonces, pongámonos de acuerdo en el precio El precio fue bueno para las dos partes Francisco quería solo suficiente dinero para asegurar el arreglo de la iglesia de San Damián Y el comprador quería aquellos buenos paños lo más baratos posibles Los dos hicieron un buen negocio Y Francisco volvió a Cis Buscando al sacerdote que se encargaba de la iglesia de San Damián ¿Y dices que todo este dinero es para arreglar la iglesia? Sí, quisiera que lo empleara en reparar esto Se ha dado cuenta de que cualquier día se viene abajo Y cómo no me iba a dar cuenta, hijo mío Pero, ¿qué voy a hacerle yo? Esto solo se arregla con dinero Tú lo sabes tan bien como yo Bueno, padre, pues ya tiene aquí bastante A cambio... Ah, ya me extrañaba a mí que no me pidieras nada a cambio, muchacho La experiencia me dice que nadie en este mundo da nada de balde Pero si yo a cambio solo le quiero pedir que me deje quedar aquí, en la iglesia Durante unos días Tengo muchas cosas que pensar Ay, 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 ay Hay algo raro en todo esto Dime por qué las tienes tú que venir a pensar aquí Y no te vas a tu casa, que es tan grande Y tiene tantos cuartos Y tiene tanto sitio para pensar, como dices tú Precisamente por qué es tan grande no puedo pensar en ella Aquí, en un lugar más chiquito y más pobre Podré pensar mejor lo que quiero pensar Mira, Francisco, todo esto me huele raro Yo conozco a tu padre desde que nació Sé lo que aprecia él el dinero Aquí hay un dinero que me traes tú Que supongo que habrá salido del negocio de Pedro Bernardone Él nunca me ha dado una limosna tan grande para la iglesia Y ahora vienes tú a decirme que tú pagas toda la reparación de este lugar Y que te quieres quedar aquí Así es Mira, Francisco, no me enredes Que yo sé lo poderoso que es Pedro Bernardone Y a lo mejor si descubre el enredo que yo creo que tú estás tramando detrás de todo esto No quedamos en pie, ni tú, ni yo, ni la misma iglesia Que ese hombre tiene un genio de mil demonios Bueno, óigame usted, padre, que yo le voy a explicar Francisco le estuvo explicando al sacerdote de San Damián Todo el enredo, como él decía Pero el cura aquel, al ir sacando todo el hilo del ovillo Fue cogiendo miedo Mira, hijo mío, quédate aquí si tú quieres Yo no te voy a impedir rezar y pensar Faltaría más que un sacerdote estorbar a esto Válganos Dios Pero yo ese dinero lo guardo ahí, bien guardadito Y hasta que no se aclaren bien las cosas Yo no pongo ni un solo dedo en él Válganos también Dios Que con Pedro Bernardone hay que ir con mucho cuidado Y así hicieron El cura, aunque un poco cobardón Después de haber oído toda la historia No se equivocaba Con Pedro Bernardone había que ir Pero que con mucho cuidadito Pero dónde diablos están los fardos con los paños nuevos Pero si yo juraría A ver aquí Nada ¡Francisco! ¡Francisco! A ver acá Tampoco ¡Francisco! Pero, ¿dónde diablo se ha metido este ahora? ¡Ica! ¡Ica! Ya voy ¿Qué pasa? ¿Recuerdas los fardos de paños nuevos que traje y que te enseñé? Sí Los que querías guardar para vender más adelante, ¿no? Sí Pues, no sé No, no, no los encuentro Pregúntale a Francisco Nadie anda por aquí más que ustedes dos ¿Y dónde está Francisco? Eso es lo que quiero saber también Yo no lo he visto en todo el día ¿No ha venido a comer? ¿Y por qué no ha venido a comer? Pues, ¿en dónde se ha metido? Y qué sé yo, Pedro Bernardone Tú sabrás que te pones de acuerdo con él en el horario de la tienda Qué sé yo Me tienen los dos ya más aburrida Parecen el ratón y el gato jugando siempre a esconderse uno del otro Estoy aburrida Ahora no me interesa demasiado saber de tu aburrimiento, Pica No sé por qué la desaparición de estos paños me da mala espina Estoy seguro de que Francisco sabe que ha sido de ellos Que lo sabe muy bien Y dicho y hecho Pedro Bernardone se dedicó a preguntar por todo así Dónde estaba metido su hijo Adriano, que se enteró de que buscaban a su amigo Francisco Y que sabía muy bien dónde estaba él Fue avisarle enseguida Pero fuiste tú quien cogiste esos paños tan caros, Francisco Tu padre anda vociferando que tú se los has robado ¿Es cierto? Mira, Adriano Los vendí en foliño a un buen comprador de mi padre Le traje el dinero al sacerdote de San Damián Para que arreglara con eso esta iglesia ¿Para que arreglara esta iglesia? ¿Pero cómo es que te dio por ahí ahora? Y tú me decías ayer que después qué, que qué hacer Sentí mientras rezaba aquí que debía reparar la iglesia Oye, eso sí que tiene gracia Vas, le coges los paños a tu padre Los vendes Le traes el dinero al cura y tú te quedas rezando Tan tranquilo y tan orgulloso de lo que has hecho Bien cómodo todo, ¿no? A ti, lo que es a ti no te ha costado nada tu proyecto Lo has pagado con el dinero de tu padre Y le has colgado el muerto al cura dándole el dinero La verdad que así Bueno, pero es que... Sin peros, Francisco Estás dando palos de ciego Y después de tu magnífica idea Es tu padre quien te va a moler a ti a palos No, no me extraña nada que venga por aquí a preguntar Y el pobre cura ese Entre el dinero que le diste y escondiéndote a ti Se nos va a morir del susto Mira Yo sé de una cueva que hay por aquí cerca Te metes ahí hasta que pase el temporal Eso es una cobardía Ahora eso es prudencia Además, te piensas bien ahí dentro en la cueva Eso de reparar iglesias que dices que sentiste A ver si lo puedes hacer, pero en serio Comprometiéndote tú mismo más Porque si no, quienes la van a reparar son tu padre con su dinero Y este cura tapándote Bueno, me rindo Dime dónde está esa cueva Mientras tanto, a estas alturas Bernadone, que había recibido una visita del comerciante de Foligno El mismo que había comprado a Francisco los famosos paños Había descubierto todo el enredo Enfurecido, llamó a unos cuantos amigos suyos Para que lo ayudaran a buscar a su hijo Búsquenlo por todas partes Habrá una buena recompensa Como es tan beato, debe estar escondido tras las faldas de algún cura Iremos por todas las iglesias Que por ahí andará Y ojo, hay que tratarlo como un loco Mi hijo está loco Y ha empezado a robarme a mí Está loco Y dice que esto es el Evangelio ¡Está loco! Los invitamos a escuchar el próximo capítulo Francisco Una producción CERPAL Escrita por María López Vigil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!